Somos premier, ¿eh? Somos premier. Pásale, mi amor. Pásale, mi amor. Sí, por favor, atiéndanos, licenciado. Dígame. Mire, pues nada, aquí vengo con mi mujer, con la Maripaz Salas. Pues abrirle una cuenta, ¿me da? ¿Su esposa? Pues este, eso... Eso es lo que más deseo, casarme con este hombre. Exactamente, eso es lo que quiere. ¿Y qué se lo impide? Ya sabe usted, ¿no? Que soy casado. O sea, que ustedes dos... No, mire, digamos que nos estamos conociendo, ¿verdad? ¿Conociendo? ¿Cómo les explico? Mire, amo tanto a mi mujer que pues para no gastarla, pues me conseguí otra. ¿Entendió? O sea, me encantó. Con esos comentarios haces que me enamore, pero de otro es tópico. Oye, amor, no, estoy bromeando. ¿Dónde quedó el sentido del humor? Estamos en pandemia. Bueno, ahora sí, el que sigue... Finalmente, llevo diez minutos esperando. Ay, bueno, disculpe, señorita, es que estamos en un curso de actualización y de verdad que ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Voy para allá, vengo para acá, saco las cuentas. ¿Y es muy complicado? Ay, no sabe complicadísimo. Nos hacen unas preguntas que ni Einstein, ni el Cooper este, el Sheldon Cooper, las contestarían. Ni ellos sabrían. ¿Por ejemplo? Ah, bueno. Señorita, señorita, ¿se podrían apurar? Tengo prisa, tengo... Me urge hacer un retiro. A ver, un minuto, señor. Pero aquí todos tenemos prisa, ¿eh? Caray, esta gente, de veras. Permítamete, permítame. Oye, ¿y cómo que pregúntales estén en el curso? Ah, te decía. Pues mucha atención, ¿eh? Si tienes un caballo que se echa 30 punes y tienes un burro que se echa otros 30 punes, ¿a quién le pones el pedorro? Pues... ¿Al caballo? No sé, tú dime. A ver... ¡Pum! ¡Ay, esto! ¡Esto es un asalto! Mujeres de este lado, hombres de este lado. Venga, rápido, ¿eh? ¡Rápido! ¡Hombres acá, mujeres acá! Disculpe, joven. ¿Y yo para dónde me muevo? ¿Ustedes? ¿Y usted será mi rehen? Ya le está viniendo para acá. Eso, exactamente. Le suplico, no me mate. Tengo familia y no me quiero morir sin conocer el amor. A ver, cállese, o si no le meto la pistola por la boca. Ahora menos me callo. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, hermanos! ¡A toda la bandita! ¡Dios y la tierra madre los bendice! Antes que nada, queremos darle a toda la banda el honor de seguirnos. Aquí la Pachamama está con ustedes. Les venimos tocando una rolita para que todo fluya en este proceso de asalto. ¿No, hermanos? A ver, a ver, largo de aquí, fuma orégano. No, no le quieran jugar al héroe. ¡Ah, ahí va! Permítame, chompiras. Cinco, cuatro, cinco, tres. Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu dios, porque salvarte a ti mil veces puede ser mi camarón. ¡Sí, sí, sí! Pero mire, no me estoy bromeando, no estoy bromeando. Tengo el dedo muy inquieto y si siguen así, pues uno de ustedes se va directito al infierno. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué va a decir? A ver, ven, ven, tú ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Ay, no, por favor! No me hagas nada, soy muy joven para morir. ¿Qué edad tienes? ¿30 años? ¡Quitos, cuatro, quites! Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los 30. Señora, no le quite años a su... Pongale vida a los años que es mejor. ¡Ya basta, ya basta! ¡Ya valiste, placa! ¡Ya valiste! ¡Va, tú vas a hacer la sacrificada! ¿Yo? ¿Por qué yo? Sí, sí, sí. ¡Ay, yo no, por favor, yo no! Porque es que tengo mucho miedo. ¿Cómo te llamas? ¡Ay! ¿Y cómo te llamas? Chabela. ¡No, mamá, no, no te puedo matar! Así se llamaba mi mamacita. ¡Ay! A ver, ¿cómo se llama tú? ¿Cómo te llamas? Yo, 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 yo me llamo Agiles Baeza. Pero en mi casa me dicen, de cariño, ¡Chabelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Soy Chabelo, amigo de todos los niños. Yo digo versitos y canto canciones y doy consejitos. Una canción más y todos se van directito, pero al infierno. Ya dije. A ver, ¿qué te pasa, hijo de... ¿Qué te pasa? 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 Marisol, allá voy, por favor. No se la caben toda, él ya se la comió toda. Ven, ven, ven. Uy, 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 uy. Me encantaría seguir con ustedes, pero mi almuerzo se ha terminado y tengo varios pendientes en la oficina. ¿Cómo ven si seguimos mañana con el atraco? Ay, sí, sí, está mejor. Véngase mañana con más tiempo, déjeme recoger aquí. Mañana aquí lo esperamos, aquí vamos a estar. Ah, sí, sí, por supuesto, pues nos saluda a su jeferita, la chabelita, ¿eh? Muchas gracias. Sale, chavos, oiga, por ustedes, pero muchas gracias por su tiempo. Disculpen tanto, Balá. No, 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 para nada, una disculpa por nuestra tardanza en atenderlo. Si gusta, nos puede dejar su comentario en el buzón de sugerencias. Y les suplico, discreción en este tema, cualquier cosa, pues yo no fui. ¡Un, dos, un, dos, tres! Si te vienen a contar cositas malas de mí, mando a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Yo te aseguro que yo no fui. Oigan, estas me gustan más las de las... Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta pensar de todo. Me gustan las pantas y las zapaditas, las gordas, las vacas y las morenitas. Ay, bueno, mucho, mucho.